W.O.W. que asombro que novedad saco pago W.O.W走 W.O.W. 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 mano leo ya jugaste con el nuevo hero creo que se llama monkey king en querillán estás mi king en europa ay dios mío que no denegaba te le metí un poco tanto especial habla bebadas en tu chat leito qué opinas ahora ya llegaron a 15 kdm mar leo ahora el pango con cetro su alta y dura cinco minutos el bracer procede a sacar dos razer alamos leito porque veo emojis en tu pantalla si sólo porque tienen cero de ping te están abusando la línea y no porque tiene el skill una pregunta soy garbian 3 labreícea ahora que no no eso también vale para los heroes universal oh my god está mareo spameen y moody's para que aparezca en la pantalla spameen los esmoficones para tapar la cara del senatino es agente al arak es agente al arak ah lo juego con difusas agente están haciendo huelga leer sigan gente no paren sigan spameando hasta que me tapen la cara qué mierda fue bajaron los pies del estream jajajajaja qué pasa en tu pantalla no sé no sé o huy bujearon la pantalla está arco iras no veo a ningún heroo dios mío no veo a ningún heroo dios mío no cada vez se ve menos tu rostro leito sinceramente ya me canse gente de 10 minutos volvemos de au leo heroo más rato del momento cual es no sé esas huevadas que salen bajan la resolución si es en no se ve ni mierda pirota deje de fummear peje no puedo ver la partida leo quien de los pro players consideras que conoce y hace buen uso del nuevo mapa al pie leo quita esa de la pantalla apenas se ven leito por favor ya te dije no pierdas el tiempo en tus jueguitos acaba tu carrera en la cenati please esa cue que tiene ah dimos gracias por el rey tau a jugar pe muchacho porque fue con esta huevada y está esa de la pantalla le deja jugar pe gente y le dejen ver pe gente el down y va hueón o ese huevón que tiene a leo quita esa de la pantalla ese miedoso por esa rio y el top tower radian's middle tower es un poco de me remoticones en tu cara soy nuevo no se ven y saca esa jugada de la pantalla no deja ver ni de smog we can kill with koi y si tu pantalla parece mainkraff papi saca eso de tu pantalla cada vez se ve menos una punta toma un post para la visita de la muestra y ya no concuerda tu vídeo con tu voz y todo pixeleados y pesadeo casi no firme leo está explotando la resolución está 360 leo soy tu madre la verdad si esta tu pantalla parece píxeles dios santo y hechizo quita eso que no puedo ver tus plays quiero reírme rapido u pongan más patricios a la fieme ya le dejen el estream puro cuadradito aparece gaa se ve la resolución xdddd ha salgo leito f5 no más gente f5 ya no también y y y y y y y y y Por fin ya se arregló la resolución ahora activa los emoticones ¡Viva! 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 Sunder attack. Dyer's Middle Tower has fallen. Dyer's Middle Tower has fallen. Pero nunca olvidarás que solo fue segundo el volto a Tomo Erano. Sunder attack. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Le han variado chetumare! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dyya! ¡No se vea que no se vea que no se vea que el Tato de Dyer está bajo ataque! ¡No se vea que no se vea que no se vea que no se vea que el Tato de Dyer está bajo ataque! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Leo, estás disponible para un torneo de cienso, claro que si te pongo tu casada me quedo con todo el dinero ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 La torre seguida está bajo atajar. La torre medio del radio está cayendo. La torre medio del radio está cayendo. La torre de la torre del radio está bajo atajar. ¿Quién iba a hacer rampas? ¿De qué rampas hablen?